¿Qué es el mercado libre? Pues primero fíjate güey de cuánto voltaje es tu fuente de poder güey Y ya después de ahí buscas uno en Mercado Libre O tratas de buscar en... no sé si en Amazon lo vendan Ya está la buena amigos eh Voy cargando ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Estoy brincao! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Oye, ¿por qué mi equipo no está conmigo tú? No, no, no Ain't seen a good brawl en a while ¡Vamos allá! Recargando ¡Vamos allá! Hey, end of the building. Píldoras. Vamos a guardar. Nada más me queda la duda de las balas. Creo que son más de lo normal, ¿no? No salió tan, eso nos conviene. Me dio un sueño. Me dio un sueño. Mutación más aburrida. Reunidos de dos. El problema era Chuchín. Efectivamente. Y Leto. La de prender la luz no se la sabe. Yo no sé cómo le hacen. Estoy cargando. No. Empezamos. Mi parte de�amos. Recuerden. Espere. Una vez que le traen. Enfáñame. dormir. From here... El colyss. El colyss. No sé cómo ni siquiera él. No sé siquiera el colyss. Güey, pero que hacen allá ¿Qué hacen allá? ¿Por qué le da la importancia a un güey A una witch? El pedo es acá en frente Güey, ya estudiamos un chingo de tiempo aquí Exactamente Rey, no se la saben Yo tanqueo, estoy intocado Me tengo que curar ya No, mentira güey Creo que acá adelante Ya que le avientan la mola güey No, mentira güey No, mentira güey Ayuda 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 Con eso aguantale Es una melee güey Ayer se quedaba como trabada esta madre güey Pequeño detalle que no nos habíamos dado cuenta güey Pequeño detalle que no nos habíamos dado cuenta güey Amame güey Asuka Háganle paro a su rey de reyes No había visto Tiene para revivir Es que como salen los desgraciados Cargando Le pegué al rapero a Ronnie Sin querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gustaría una melee ¡Estoy cargando! Si, no dejan de salir las malditas cucarachas Por allí Cuidado Me hice daño ¡Cuidado! ¡Escupe! 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 ¡Voy a encargar! ¡Escupe! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ay! Buenas noches, Silver. ¿Cómo estás? ¡Escupe! 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 ¡Cuidado! ¡Bomba de vómitos! No le conecta a nadie, güey. ¡Escupe! ¡Estoy cargando! ¡Go! 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 ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Juntos! 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 ¡Escupe! ¡Escupe! ¡Ah! ¡Está acá! ¡Del lado derecho! ¡Borden! 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 ¡Escupe! ¡Te acuerdas para huir! ¡Aaah! ¡Muente! ¡Un poder! ¡Un poder! Por lo menos en el pillador. ¡Escupe! ¡Vamos! ¡No puedo creer, güey! ¡No seas mamón, cabrón! ¡No seas mamón, güey! ¿Cuántas balas le solté directamente hacia él, güey? Más el focus que le metió mi compañero, güey. Solo uno, güey. Solo uno, solo uno, solo uno. Mira, yo no voy en desangrado. Sálganse, güey. Sálganse, sálganse. Sálganse, 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 sálganse. Yo no me voy desangrando, güey. La puedo jugar así. No hay más armas. Güey, mi equipo también le había metido focus, güey. ¡Joder, colegas! ¡Joder, colegas! ¡Joder! Parece que aquí lo pidían. Aquí he salido, empitando. ¡La puchaina! Voy a esperar a que cumplamos las dos horas de directo y ya lo termino, güey. Quiero ir a cenar. Pero me gusta tenerlo o terminarlo en dos horas. Antes sí me hubiera quedado cuatro horas pasándome la misma campaña, pero ya no, no le veo mucho sentido, güey. Prefiero ir a cenar o prefiero sentirme cómodo. Que estar ahí de víctima y de mártir, güey. Hasta que de nuevo la pasamos. La puchaina. Y pues ya quedó, pero es algo... Pero eso... Ya quedó eso, pero tarda un poco. La puchaina. Dale, me mazo crack, güey, güey. Arriba, arriba, arriba. No me alimento, me duele. ¡Halter, hunter, hunter! ¡No! ¡Cuidado, hunter! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡No! ¡Gracias, Phil! Mejor me cuero, bro. Mejor me cuero, bro. No, es que hice una pendeja. Me botó para atrás. Me estoy botando para atrás. Mejor me cuero, bro. Tío, como... ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Clargando! ¡Creo que me roto algo! ¡La pucha aina! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atrás, 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 atrás. Una pendejada, güey. Está acá el refugio, está acá, güey. Está acá, está acá, está acá, güey. Cierro puerta, cierro puerta. Güey, ¿por qué se alocan, güey? ¡No mames! ¿Qué trae Capi, güey? Uno que se queda afuera. Capi, quédate afuera, quédate afuera, Capi, quédate afuera. Quédense afuera, quédense afuera. Espérame, ¿qué otra cosa, güey? Es que no estamos gastando las cosas, güey, ¿no? A la verga, van a matar a Mike, van a matar a Mike, güey. Sí, Simón, 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 ya, güey, mátalo. Está en la verga, güey, va a morir, güey. Ya métanse, güey, métanse, métanse, ya ni pedo, güey. Pinche Mike mamó, güey. Va a morir, güey. ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Ya métanse, güey! ¡Métanse, métanse! ¡Puto Mike mamón, cabrón! ¡Mierda, estoy prindado hasta las orejas! ¡Mierda, güey! ¡Se punche tan sabotaje, güey! ¡Joder, su puta madre, güey! ¡Cierra, cierra, güey! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, 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 cierra! ¡No tengo ni balas, güey! ¡Que sivela! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra, cierra! Vamos con el carro, aguas con el carro, aguas, aguas, aguas. Hay escalera, pero cuidado, eh, cuidado. Es mejor por aquí, güey. Nada, ten cuidado con el carro, Luis, aguas. Hacen paro, eh. No mames, como un verga me aguanta. No, 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 no. Estoy listo. Por Osvaldo Alba 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 Espera un rato Que me curo Buena toaster Tu matalo wey Tu matalo toaster wey Tu matalo Por Osvaldo Alba 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 Cuidado Tanqueen wey Tanqueen wey Tanqueen wey Tanqueen wey Tú eres el tanque, Luis, aguanta. Es que como salen, güey. Nada, estaba esperando, güey. Estaba cazando al puta Hunter, güey. A ver. Ah, ya no me puede. Bueno, de todas maneras, GG, güey. Ay, sabía. Se ve que me iban a meter focos. El Charger no hay problema, güey. Pero... ¿Qué pedo con la colaboración de Play Doh, güey? Ah, no, es que la Aka está rota en esta mutación, güey. Hubiera gustado que ellos exponeran con 100 de vida. Era mucho pedido. Aquí, más que nada, es un rusheo, ¿no? Aquí, más que nada, es un rusheo, ¿no? Aquí, más que nada, es un rusheo. Ahí está la última parte, güey. ¿Hay un tank? Escucho los pasos del tank, güey. Ustedes, ¿no? Como que tiembla, güey. No sé si es la... La puchaina, la puchaina, güey. La buena suerte de la puchaina. El perro ha sido... Focus, wey Focus, focus Está muerto, wey Está muerto, está muerto, wey Está muerto, está muerto La puchaina, la puchaina No, prefiero adrenalina por si tienen los perrocheos Ese puto spawn, wey, qué pedo Si me chamaquearon No estaba preparado Si me espera el gul Hostia, mirad lo que hay Ese gordito Fueron No, 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 no Un speeder Riple de asalto Es malo Por allí No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.